Hoy me voy a infiltrar como un noob con Venom en Bloodsfruits Pues si gente, así como lo escuchan, me voy a estar metiendo a un servidor de Bloodsfruits Y vamos a ver como me trata la gente siendo un noob, pero luego tengo la Venom repentinamente Y déjenme decirles que pasaron cosas muy extrañas, déjenme en los comentarios ustedes que creen que pasó Así que quédense hasta el final del video y no olviden dejar un like ni suscribirse Y muchas gracias a los miembros del canal, muchas gracias a todos Bueno chicos, aquí nos estamos a punto de disfrazar de noobs Y bueno, aquí ya tenemos el avatar Ahora aquí en Bloodsfruits nos vamos a ítems Y obviamente nos pondremos una katana, por ejemplo El accesorio de cape, que está justo por aquí Y una tirachina Y obviamente gente, nos tenemos que cambiar de raza Porque ¿qué es esta raza? Obviamente que nos van a descubrir de una con la shark Y por favor human a la primera, que no me quiero gastar muchos robots 90 robots y... Ángel, no puede ser Otros 90 robots, por favor human, gente, en los comentarios recen Esta es la human Vamos, bien, bien, solo dos intentos Han habido muchos peores Y finalmente chicos, nos canjeamos un reembolso de estadísticas Para que bueno, si es que me golpean, no se den cuenta de que en realidad soy un pro Y ya estamos listos Yo diría que ya estamos con un outfit de noobs Chicos, watch and watch and este outfit Outfit de noob, vamos Y finalmente nos equipamos la Venom, que es el detalle final Y listo, ya somos literalmente unos noobs re-noobs Y bueno gente, ya estamos aquí Están estos tres usuarios que son marinos por aquí Y uno dice Somos el clan mejor de los marinos O sea, me voy a acercar, pero aquí como que ocultito Espero que no me vean Ah, bueno, bueno gente, ya estoy re obvio Pero igualmente yo creo que como que no me van a ver, gente Para que si es que me ven, ¿qué van a hacerme? Dicen Somos el mejor clan de los marinos, bros Nadie puede contra nosotros, dicen Somos los mejores de Bloodsfruit Sí, somos el top uno de los mejores ¿What? ¿Pero qué se creen estos hijos? Bueno, miren esas Yorus B3, ¿eh? Y este, miren este falcón, están rotizos Miren esas B, Ming, B4 y dos Shark, B4, ¿eh? Se notan bastante rotos Pero vamos a hacer estos que son humildes O sea, me voy a surcar a ellos y les decir Hola, es cierto que ustedes son los mejores de Bloodsfruit A ver, a ver qué me dicen, bro Porque, o sea, es cierto que ustedes son los mejores de Bloodsfruit Porque, ¿what? ¿Qué dicen aquí los mejores de Bloodsfruit? Sí, somos ¿Qué quieres ahora? ¡Manco! No puede ser, gente Ya encontramos aquí a los primeros que nos insultan Dicen Yo soy el mejor portal de Bloodsfruit Sí somos los mejores ¿Qué crees, pibe? Chicos, por favor Déjenme unirme a su clan, please Por favor, chicos Déjenme unirme a su clan, se los ruego Dicen No, no vale la pena Eres, se ve que eres malo Mírate, eres un noob Nunca vamos a aceptar noobs como tú No puede ser, chicos Me están insultando ¿Por qué me insultan? Pero, por favor, chicos Dejen entrar este noobsito Que no ven que aquí que yo traigo todo el outfit Watchen el outfit Watchen el outfit Vete de aquí mejor Molestas No, bro ¿Por qué me dices eso? Me pone... ¡No! No, tómatela De acá ¿Me estorbas mucho? No puede ser, chicos Me mataron de una Esta gente ya les agarré bronca Son muy malos Pero, gente, yo creo que nos vamos a hacer el cambio de outfit A ver si es que ya nos consideran Pues, obviamente, gente, que tenemos que seguir siendo noobs Obviamente no tener robots Pero si nos ponemos alguna ropa que, de todas maneras, no valga robots Pero que esté épica Nos ponemos este green jersey Unos pantaloncitos por aquí Dark green Watchen, watchen el outfit Y ahora, chicos, nos reiniciamos Y watchen, watchen el outfit Gente, ya tenemos un nuevo outfit Y me dice Tu ropa es de pobres Lárgate, noob Ok, ahora hay que mostrarle nuestro nuevo outfit Volví, chicos Ya tengo ropa de pros Ey, chavales Ya tengo ropa de pros ¿Qué opinan? Bro, tu skin es igual de mala No, pero, bro ¿Por qué me dices eso? Pero ustedes me dijeron que me cambien de ropa Bueno, no pasa nada de los 10 robots Pero, bro, tú también eres un... Aunque, bueno, miren este tocino con su cosita Su hacky pro, su outfit Tu ropa es de 0 robots No, bros ¿Por qué me insultan? Yo estoy aquí No, por favor Déjenme unirme a su clan Lárgate con los pobres como tú Y, chicos, me dicen Lárgate de acá, pobre Y se ríen encima de mí Chicos, aquí le pongo No, bro ¿Por qué me tratan así? Yo soy buena persona Pone Amigo, vámonos de aquí Perdemos tiempo con ese noob Y ellos dicen No, güey No puede ser, gente Se están yendo, ¿eh? No, chicos ¿Por qué se van? Y miren, aquí, chicos Ya se están yendo en su barco No puede ser, gente Ok, chicos Estos tipos ya les agarré boronca Vamos A humillarlos, chicos Bueno, chicos Ya estamos aquí Y activándome el hacky visión Puedo ver que se fueron a la isla de allá No sé qué estén haciendo allá Pero, gente Ya me harté de estos tipos Así que nos vamos a poner full stat Para que vean que ya no se pueden meter conmigo Nos ponen en Blood Fruits, obviamente Y bueno Estos tipos están a punto de probar nuestra veneno Así que nos vamos hacia allá Con la fruta de veneno Vamos a llegar caminando como personas normales, entonces Y miren, gente Parece que están aquí adentro Les vamos a decir Hola Volví A ver cuáles son sus respuestas What the fuck Y ese NPC Dice Bro Ay, bro ¿Qué haces aquí? Al parecer sí sorprendieron, ¿eh? Digo Les voy a decir Vengo a que por favor Me metan a su crew Vanen de nuevo a este noob ¿Qué querés ahora? Es decir Chicos Por favor Métanme a su crew No sean malos Pero, chicos Por favor No seas malo, bro No seas malo, bro No seas malo, bro ¿Sabes qué? Encárgate del Darkat Y, gente Darkat me escribe Ok Ven conmigo Ok ¿A dónde nos va a llevar? Ok Y, gente Nos llevó a Jungla ¿Para qué quiere que vengamos aquí? ¿Por qué simplemente no me mató y ya? Bueno, gente Ya estamos aquí con Darkat Y vamos a ver ¿Qué tiene para decirnos? Bro Me dice Bueno, en realidad No te voy a matar ¿Por qué? ¿What? Vamos a hacer un trato Y le vamos a preguntar ¿Qué trato? Porque ¿a qué se refiere? No le entiendo nada Y me pone Si sacas la fruta más cara que yo Te unes a nuestra tripulación Eso me parece una muy buena oferta Pero si es que no saco una más cara Y ahí le preguntamos Pero si es que no saco una más cara Me dice Entonces no te unes Y te matamos ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué vas a hacer eso, bro? Pero bueno Vamos a escribir Está bien Y bueno, vamos a tirar fruta Pero gente Yo soy un poquito tramposo Espero que no me pida Tirar la fruta Y bueno Nos vamos a sacar una lopardo Y le vamos a hacer como que Esta es nuestra fruta Y él nos saca la kilo Y dice Bro Saqué más cara Me vas a dejar Unirme A tu tripulación A ver qué nos dice Porque ahora se supone Que nos tiene que dejar ¿No? Porque él dijo eso Bueno, me la guardo Por si es que cualquier cosa Pero supone que ahorita Ella nos debería estar dejando Dejarnos unirnos a su tripulación Porque bueno Es lo que él puso Dice No Igual te mataré No, bro ¿Por qué? ¿What? Mátame Intenta matarme No, gente Si nos está intentando matar Toma esto, bro ¿Te crees que puedes ganarme, bro? Nah, nah, nah ¿Qué te crees? ¿Qué te crees, bro? La Venom está bastante rota, bro Maréate, maréate, bro Ok, gente Voy a admitir que él también está bastante roto Lo malo es que solo podemos utilizar nuestra Venom Y toma esto, bro Y a casa, bro A casa GG Nah, nah, nah Miren, chicos Aquí estamos con el que humillamos Es decir, bro Te humillé Ja, 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 ja Bro Te humillé Eso es malísimo, bro Humillado Quedaste, Darkcat Y me dice Bro Voy a traer a mis hermanos varinos Para que te maten ¿What? Qué hermanos Y es que aquí no hay nadie, bro ¿Y ese de ahí que está llegando cortando todo, bro? Ah Este es el Pepe El Pepe líder de todos, bro ¿Crees que me vas a ganar o qué? Manco Y se hace ríe Se ríe este cuando te acabas de humillar, bro ¿Quién te crees que eres? Me dice Te reto un Pepe Ja, 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 ja Ja, 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 ja ¿Te crees mucho o qué, bro? ¿Dónde este Pepe? La vamos a preguntar Porque no sé, bro ¿A qué hora y a dónde? Porque yo te humillo en cualquier lugar y a cualquier hora Y me dice En la isla de nieve, noob Bueno Te veo allá Manco Ala, ala, bro Eres un manco Te veo allá en la isla de nieve Manco Eres más manco Que manquín ¿Quién es el día que se volvió manco? Y se enoja Y se enoja Y decía Bueno, bueno Vamos a esa isla Vamos a esa isla, bro Y me dice Bueno, ¿Estás listo para nuestro Pepe? Noob Nací listo Manco Porque es lo que eres, bro Eres un manco al que voy a humillar Y se enoja Y luego se ríe de mí Y bueno Y me dice Go Estamos listos para humillar A este manco Con nuestra transformación, bro Ojito, ojito, ojito Nah, ¿Qué te crees, bro? ¿Que me vas a ganar con tu frutita esa de nieve? O sea, que yo soy un venenoso de corazón Y disparo nocivo Y creo que ese tipo ya está No puede ser que el líder de este clan de los pros Se supone que es O algo así Sea tan malo el líder de su clan, bro Ojito, ojito Que ahí nos metió un buen daño, eh Pero él no sé a qué yo soy A ojito que se quedó trabado con el NPC Y a casita, casita, bro Y chicos, dice Nah, ¿Qué noob más malo? Pero si te humillé, bro Pero si los humillé, bro ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Literalmente se los pulvericé Con mi fruta de Venom Super Pro ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? Serán los mejores marinos Pero de su cuarto O sea, puro spa Manco Shnoob Nah, nah Estos chavales que se creen Miren, tiene un eslopardo por tal Y ahí son los menos Y dice Vamos al sea 2 Nah, miren cómo corren Ellos piensan que yo no me puedo ir al sea 2 Que yo soy un manco Nah, pero ellos no saben Que yo soy un proazo Nivel máximo Nah, nah, chicos Miren cómo se dan en su barco Al sea 2 Al sea 2 Pero ellos no saben Que los vamos a seguir Hasta al sea 2 Y vamos a ver qué hacen Para pulverizarlos Son más por presumidos Bueno, chicos Ya nos encontramos Aquí en el sea 2 Y miren lo que me encontré Me encontré a los tres Aquí juntos Les voy a decir Volví, chicos A ver su reacción De verme de nuevo Y me dice ¿Cómo hiciste para llegar acá? Ojito, ojito Que ya están empezando a dudar De que como un noob Como yo Pudo llegar al segundo océano Y luego me dice ¿Cómo un noob Como vos Pudo llegar acá? ¿Y cómo consiste la Venom Noob? Bueno, ya están Literalmente empezando a dudar Porque este ¿Cómo un noob Como vos Pudo llegar acá? O sea que Gente, ya están Empezando a dudar mucho Como un noob Pudo llegar al chaval Y me dice ¿Cómo consiste la Venom? Y él me dice ¿Cómo tienes la fruta de veneno? Bueno, gente Ya están empezando a dudar Ahora hay que inventarles Una excusa barata Y las van a decir Yo soy level 750 Aunque sigamos siendo noobs Todavía no somos niveles Tan altos Y conseguí la Venom Girando en bueno Donde gira su fruta Para que mínimo se la crean Y me dice Bro ¿En serio girando? Eso es muy noob Y encima se ríe de mí No puede ser, gente Ok, gente Les voy a poner un trato Les tengo un trato Si giro Mejor fruta que ustedes Me dejan en paso A mí me parece un buen trato Porque ya la vamos a ratear Y la vamos a sacar del inventario Por eso vamos a ser una rata Me dice Sí, eso es muy fácil Nah, gente Ellos no saben mi poder De mis frutas del inventario Porque en realidad Yo soy nivel máximo super pro Y ellos no lo saben Y luego me pregunta ¿Y si sacamos mejor fruta que tú? Bueno No sé qué responderles, gente Hay que decirle Tú me puedes matar Como que para que mínimo Ellos puedan matarme Si es que eso pasa Aunque eso no va a pasar Obviamente Luego él dice Vale, reto fácil Bueno, vamos a girar frutas Bueno, chicos Ya estamos aquí Estamos a punto de girar las frutas Y yo les dije Que ok, chicos Ustedes comiencen Está mejor que ustedes comiencen Y él dice Yo voy primero Y él dice Vale, pan Ve tu primero Suerte Ok, ok Vamos a ver qué saca Lo que ellos no saben Es que yo tengo aquí Una fruta de masa Para trolearlo Así que vean Ok, la luz La luz Es responder Ok, la luz No es mala Porque la verdad es que No es una fruta mala No les voy a mentir Pero no Mira esta fruta No, pero ellos no saben Que yo tengo una dog Re mentirosa No hay forma Que tengas una mejor Ja, ja, ja Bro, ellos no saben Que yo tengo una dog Que es mil veces mejor Que esa luz Humillados Humillados No hay manera Que sacas una fruta mejor Nada, chicos Ellos no saben nada Él dice Ahora es mi turno A ver, a ver Que saca A ver Que saca este chaval Se imaginan Que vence a mi dog Y sacó una fruta de Arena Ok, ok, ok Y ahora le vamos a decir Siento Tirarles el momento Chicos Pero yo saqué Una Y chicos No saben Pero yo saqué una Dog Pero en realidad Yo saqué esto A casa Chavales A casa Humillados Humillados Que se creen Que se creen Bros Humilladísimos Pero Ey, pero tú sacaste una lóparna Hace cinco minutos No puedo girar tan rápido No puede ser gente Me descubrieron No puede ser gente No puede ser gente Me dice ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? No puede ser gente Rápido Una excusa Rápido Darkas están mintiendo Gente Está mintiendo Está mintiendo No puede ser gente Me descubrieron Puede ser que me descubrieron No puede ser gente Creo que me descubrieron Lo dijo Dice este tipo Deja de ser medoso Y enfrentanos Bueno, la verdad es que yo Sí los voy a enfrentar Porque yo soy mucho mejor que ellos ¿Vale a decir? Está bien Pero solo en 1v1 Porque luego me vienen Entre todos Y me humillan de una Y el chaval me pone Va, igual perderás No puede ser gente Bueno, vamos a Coliseo Humillar a estos chavales Que insultan a los pobres Noob sea uno Bueno chicos Ya estamos acá en Coliseo Vamos a preguntar ¿Quién quiere ir primero? Bueno, este pan creo que Quiere ser el primero Porque se ha puesto al frente mío Literalmente Y él me pone Yo no hice pepe con vos todavía Así que es hora de humillarte Bueno Si tú lo dices bro Creo que es momento De hacer este pepe Vamos a humillar a este chavale Porque él no sabe Que somos nivel máximo Con la fruta de veneno Y activamos nuestra transformación Y llegó tu hora bro Él no sabe Que ahora ya llegó Creo que llegó tu hora De que te duerma bro Y no puede ser gente Ya se está a punto de morir Ya está nada Niebla tóxica Literalmente no me está Ni atinando Oye bro Ni siquiera se transformó Un looper del tipo No puede ser gente Yegis Bueno chicos Ya estamos aquí Y el pobre pan Perdió No me quiero imaginar Que le van a decir Estos tóxicos Porque bueno Por cómo actuaron Sus compañeros Ya sabemos que son medios tóxicos Y miren Como lo predije Darkcat le dice Bro ¿Cómo te pude ganar Ese noob? Le dice Bro Tenías un trabajo fácil Y fracasaste Le dice No puede ser Y él se Cállense Háganlo ustedes A ver si pueden Ok Interesante Y él me dice Bueno está bien Es momento de hacer 1v1 con ese noob Le vamos a volver A ganar al Darkcat Dale bro Te voy a volver A ganar Le vamos a decir O dale bro Te voy a volver A ganar bro Vamos a hacer este PP Para que se vuelva A repetir la historia En la cual te gana bro Va a sacar pulverizado Transformación bro Ay No puede ser Esta vez se ve De que empezó más serio Esta vez se ve De que ya no va Con chistes Así que nosotros Tampoco bro Todo mi aliento Tóxico bro Disparo nocivo bro Transformación Ok nos dio Pero como que no Nos dio tanto tampoco Y ahora tenemos Esta transformación También bro Toma Toma todo Toma todo esto bro Toma mi ira de serpiente Y a casa Chaval GG Bueno gente Ya literalmente Le hemos ganado A estos dos Nada más queda este Que en sí Ya le habíamos ganado Pero parece que ahora Este No sé si es que vaya A volver a querer revancha Como el Darkcat Dice bro Perdieron muy rápido Déjenmelo a mí Le vamos a decir Dale Ok al parecer Sí que hizo revancha Este chaval Pero no sabe Que lo vamos a volver a humillar Igual que antes Porque nos ha quedado Nuestro hacky Nuestros dos hackys Nuestra transformación Y ahora sí No sabes bro Lo que se te viene Esta vez voy a ir Totalmente en serio bro Toma mi niebla tóxica Él no sabe Que así me peguen Estos combos El chaval no sabe Que yo soy pro Yo soy pro bro Ok ok Este chaval Creo que es más bueno Porque literalmente Ya me está empezando A bajar vida Aunque no puede ser gente Parece que nos va a conviar Ok Este chaval Creo que es como Que el mejor de todos Ahora que me doy cuenta Creo que antes No nos pepió tan en serio Porque nos consideraba Como noobs No puede ser eh Ya tiene su raza Toma Ok Pero nosotros también Tenemos ya nuestra raza Y ya está nada Ya está nada Este chaval Y finalmente Ahí falló eso Toma Y a casa bro A casa Humillado Pulverizado bro No sé que le vayan a decir Sus compañeros Ahora que literalmente Todos perdieron contra mí Y el tipo dice Bro ¿Cómo ese noob Puede tener veneno? Ok gente Creo que me estoy empezando a dar miedo Parece que ya están empezando A sospechar de mí Bro gente Miren El darkad me dice Bro ¿Cómo puede tener veneno Ese noob? No puede ser eh Ya están empezando a sospechar Bro Ese tipo No tiene que ser un noob Dice Bro ¿Cómo puede ¿Cómo puede matarnos ese noob? Vamos a hacerse un real gente Creo que me quieren matar Y encima que ya están asegurados Que yo no soy un noob Yo creo que vamos a irnos pacíficamente De aquí No nos vamos No 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 Al parecer sí Que nos quieren matar Transformación épica Puede ser Y Tomen mi niebla tóxica Chicos Necesito aquíar rápido Mi transformación Gente Antes de que estos hijos me maten Lo bueno es que no sé por qué Pero ahorita literalmente Están fallando todo Y ya casi Transformación épica Chavales Tomen Niebla tóxica En el centro de todo Ahora es mi oportunidad Gente Ahora que están en mi niebla tóxica Ok gente Vio que uno Está bien gente Ya matamos al segundo Nada más queda uno gente Al parecer mi niebla tóxica Sí fue muy efectiva Y A casa chavales Con mi fruta venom Los humillé a todos A casa A casa Bros Y no dicen Nah que asco Mejor vándonos de aquí Ojito Rage Puede ser gente Que se salgan Porque se enojaron conmigo Ya se salió uno gente No puede decir Dicen Nah este noob Si tiene suerte en ganarnos No puede ser gente Se están enojando Y ya se salieron todos Dice que asco Mejor me voy Y bueno gente Aquí tienen el claro ejemplo De bueno De como este noobcito Humilló a tres jugadores Que odiaban a los noobs Así que bueno gente Yo soy Lego Y bye Bye